Está muy alto, si mira para allá, madre mía Oh, dame la mano Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vlog, día número... 21 21, dando la vuelta al mundo en 80 días Como sabéis nos encontramos ahora mismo en China La ubicación exacta pues ahora mismo la verdad que ni la sé Si vosotros sois capaces de descifrarlo por esos carteles pues genial Y bueno, estamos aquí en un coche Adri, Jopa, Claudia Ahí está, Adri, Adri está aquí, conduciendo Adri, ahí está Borja, Claudia, para los que no la conozcáis Si no visteis el vlog de ayer Es una chica que básicamente ha venido a salvarnos el culete por aquí por China Porque ella es española pero vive en China Entonces sabe chino Y bueno, pues nos va a ayudar a lo que viene siendo Poder comunicarnos con la gente A poder pedir comida por lo menos Y bueno, Claudia, yo ya que estás aquí voy a aprovechar para preguntarte ¿Cómo se dice Real Madrid y Barça? Juan Chia Madaly Y Barça sería BASA Excuse me, my friend Juan Chia Madaly o BASA El caso, como veis, un día más que Adri no puede venir a hacer actividades con nosotros Tiene que quedarse editando Adri descansa en paz Muchos nos habéis dicho, Plex, pues contratar a un editor Le pasáis los vídeos y ya está Pero claro, tenéis que entender que los sitios a los que vamos El internet muchas veces va fatal A veces un vídeo de YouTube se me tarda en subir dos horas E imaginaos si tengo que pasarlo en brutos A lo mejor veis el vlog de Pekín Y nosotros ya estaríamos en Australia, ¿sabéis? Pero aún así, hoy no os sintáis pena por Adri Porque donde estamos yendo Creo que Adri no quería venir De hecho, bueno, Borja creo que tampoco Solo que, bueno Sí, estoy cerrando los ojos que hay mucho camino por donde A Borja le hemos obligado a venir Jopa no quiere venir Solo quiero yo venir a donde estamos yendo Claudia creo que tampoco Es que nos vas a matar a uno Porque por probabilidad uno muere Y es que estamos yendo a un lugar que, ¿cómo se llama? Huachan, Montezhuac Montezhuac, Juan San Bueno, básicamente lo que ha dicho Claudia Es porque se conoce como la garganta de los cien escalones O el sendero más peligroso del planeta O sea, literalmente según internet Mueren uno de cada tres personas Yo espero que sea fake, ¿vale? Quizá os suena porque os ha salido alguna vez Algún vídeo en TikTok o alguna foto por internet A mí me sonaba de eso Y se supone que eso, que muere una persona de cada tres Yo supongo que es si haces el máximo nivel O es una fake new, no lo sé, obviamente Si llegamos allí y vemos que se empieza a caer gente Pues no nos subiremos Pero porque si no por estadística, literalmente De todos los que somos en el coche Habrá alguien que no vuelva Entonces, bueno, vamos a ir para allá Y lo vamos viendo Yo solo recuerdo que cada vez que Adri no viene a una actividad Acabamos palmando Espero que esta vez no sea literalmente Oye, Claudia, una cosilla Me estoy meando bastísimo ¿Podrías decirle que si puede parar a mear a nuestro colega? Que vas a buscar uno para parar Sí, está parando, está parando Claudia empieza a funcionar, chicos Let's go A ver, que pare en medio de la autopista igual No sé qué le habrás dicho, Claudia Directamente, para qué parar en una gasolinera En una parada de emergencia aquí Thank you, thank you Por cierto, lo que os decía el otro día De las marcas de coche que solo existen en China Mirad, nuestro compi hoy Decidme qué marca es esa No la he visto en mi vida La marca se llama Xi Es como me voy a comprar un coche Xi No sabes si te lo vas a comprar o es la marca, ¿sabes? Sí, a la montaña Buah, las montañas no se ven Porque hay nubes, pero son gigantes Pasaportes Pasaportes ¿Cómo renta Claudia, chicos? De verdad, ya no tenemos que estar con acertijos Hostia, el pasaporte Mentira Se me ha olvidado Mira que te lo he dicho por el grupo Es verdad Sí, se me ha olvidado el pasaporte real Muy buena vibra, vais a estar felices ID, ID Dame un poco ¿Quéima? Sí Ah, vale, vale, vale Menos mal, chicos Soy un desastre Chicos, yo no sé quién es esta gente Pero mirad qué pedazo de dron tienen Para poder ir a grabar las montañas Porque claro, no sé si lo veréis en vídeo Pero están allí al fondo Son gigantes Lo que pasa es que como hay nubes y sol Pues no se ven ¿Estás volando? Sí ¿Puedes ver? ¿Cuáncia Madelí? Sí ¿O Barça? Sí No, entiendo ¿Cuáncia Madelí o Barça? Madrid Joder, bro Y ahora para mí, ¿sabes? Real que si da mucho miedo Está muy alto Yo no lo voy a hacer Que yo tengo mucho miedo Solo de mirar para abajo Tendría que ir con los ojos cerrados así En la vida a veces hay que seguir hacia adelante ¿Sabes? Como las tortugas cuando nacen Y tienen que correr hacia el mar No pueden mirar hacia atrás Porque las cazará un águila Tú aquí tienes que mirar hacia adelante Porque igual en la montaña Pues... Lo voy a ver Lo voy a ver y me lo voy a pensar Pero... No sé yo, ¿eh? Porque voy a tener mucho miedo real Yo las bolitas Bueno, pues como veis No está esto muy animado hoy La muralla china había bastante peña Los soldados de terracota también Parece que el sendero más peligroso del mundo Pues no le llama mucho a la gente de aquí Creo que lo puedo llegar a entender Yo tampoco vendría de no ser Porque tuviese que hacer un vídeo Y conseguir visitas Vamos a ello No, 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 no Borja, borja, borja Yo me quedo aquí Jamás me moveré de aquí Tieno altavoces y todo Esto me recuerda ¿Sabes a qué me recuerda? No, no vuelvas a hacer la guarra Venga Has hecho una promesa conmigo Y vas a subir Voy a ver qué tal está eso Ya está No te prometo que vaya a meterme ahí Porque si muero pues... Me da miedo, me da miedo Aquí venden palos Para ir por la montaña A ver No creo que lo necesitemos, ¿no? No No creo Bueno chicos Pues ya Solo hemos hecho lo que es la travesía en autobús Que ya hay un montón de montañas Y Borja ya huele a caca, chicos Pero a caca, caquísima Que me estoy cagando encima Es que hay unos pedazos de teleféricos allí Que no me puedo montar ahí, bro Que eso se cae Que he visto alguna tienda en teleférico Que eso se cae y palmamos todo Pero si tú piensas que el teleférico es lo más chill del día de hoy Sí, lo más chill No, yo lo otro no lo voy a hacer Para mí eso va a ser lo más complicado Ostras, tú Que eso se puede dejar... No, para, bro Como la ley es dentro del teleférico real, bro Que... Te pego, bro Bueno, hay una especie de mercado aquí Justo antes de subirse Por si quieres hacer una última comida, ¿no? Lo es Shinchan, lo poniato, bro Lo poniato, ¿verdad? Shinchan comía mazo de esto ¿Estos son huevos cocidos, Claudia? Sí, estos son huevos Pero por dentro están como un poco más oscuros Es como que los ponen en vinagre Yes, yes, ok No he desayunado... Uy, sí huele a vinagre Ostras, sí huele raro Los ponen en vinagre No están malos Pero es como diferente a un huevo normal Bueno, no he desayunado nada, chicos Quizá la última comida de mi vida Es un huevo cocido en vinagre ¿Quién sabe? El maíz también está muy bueno El maíz Odio el maíz Lo odio el maíz Lo odio, lo odio con todo mi corazón Vamos a pillar un poco de boniato también Ya que estamos Desayuno bomba Boniatos y huevos en vinagre Bueno, pues antes de subir Vamos a probar los boniatos Yo no sé si los había probado alguna vez A lo mejor ¿Qué es lo naranja? Las patatas fritas naranjas Que a veces te pone tu madre Son boniatos Boniato, ¿no? Está bomba A ver Está bueno Esas eran las patatas naranjas Sí Me dice mi madre Son patatas fritas Te troleaba Está bastante bueno, ¿eh? Tiene que ser bueno para la salud esto, ¿no? Sí Muchas gracias Madre, madre, madre Hasta aquí mi desayuno Y ahora probemos los huevos en vinagraos estos Sabe literalmente a huevo cocido, Claudia Sabe exactamente igual, chicos No he desayunado nada Así que me renta Vale, yo no jamás haré esto Mira cómo raya Jamás lo haré Ni aunque me pague, en real Entonces, ¿para qué vienes, Borja? Mira, mira, mira Si va sin arnés ahí Mira, se los tiene que soltar Para enganchárselo al otro lado Madre Sí Que no, que no, que no, que no Que no, que no lo voy a hacer Ni de coña, bro Ni de coña Mirad, chicos Aquí de camino Al teleférico Hay una espada Que solo, no sé Muy poca gente la puede sacar ¿Quién empieza probando? Yo Será el elegido Mira, hacemos una cosa Si la sacas No te subes Al revés Si no la saco No, hombre Pero eso es lo más probable Esto es imposible, cabrón Si está atada ahí Ya está El destino ha querido que te subas Vaya por Dios, chicos Es menos probable Sacar eso Que caerse No, que está atada Que está atada adentro Creo que tiene que tener un pupillo Estos son literalmente Las ganas de Borja De no subirse Vale, Borja Ha llegado la hora de la verdad ¿Te subes o no te subes? Una vez no subamos al teleférico No hay vuelta atrás Mira, te vengo a tener La última oferta, ¿vale? Si te subes Te llevas una medallita Con la bandera de España encima De que te has subido A la montaña esta Es de oro Es una buena oferta, ¿eh? No, me voy a subir La realidad Me da miedo el teleférico Pero arriba no voy a hacer La actividad de eso Ni de coña Me subiré Y veré cómo se ve de arriba ¿Y si te doy dos medallitas? Que jamás Me da apenas dos medallitas Adiós, Copa Adiós ¡No, corre! ¡Ande! ¡No! ¡No, no! ¡Ven! ¡No! ¡No! Madre mía, bro ¡Qué fringón, Copa! Que Copa quería ir con Claudio ¿Yo de qué? No, yo no quiero subir El destino ha querido Que nos separemos Por alguna razón Porque morimos ya En plan Hay uno de los dos teleféricos Míralos, tío Hay uno que palma Y somos nosotros Se salva Claudio Porque estamos mucho Esto va muy rápido Esto va muy rápido, tú ¡Madre, tú! ¡Para, para, para, para! ¡Cómo se caiga De hecho la palma ¡Qué guapo! ¡Quillo! Cállate y disfruta Del momento, Copa ¿Cómo disfruta? ¿Se cae la cuerda, bro? Disfruta Del bello momento, Copa ¿No te estás quedando sin aire? ¿Pero qué te crees? ¿Que estamos subiendo el espacio, Copa? ¿Que estamos subiendo escasos metros? Vale, ¿te has hecho esto alguna vez? Yo no Alguna de ellos, creo ¿Te caes? ¿Dónde lo cuentas? Mira, te caminando al techo lo primero Y no ven más Ahora que no está Claudia Gritas, pero cuando está ella Te haces el chulo, ¿eh? Tengo que hacer el macho de chavales Para, para, para No puedo ni mirar Mira para abajo ¡Ale! Se tiembla esto ¿Tienes miedo? Sí, mucho miedo Sí, mira que está temblando esto Te lo juro Está muy alto Se me está entaburando hasta los coidos Es que da mucho miedo ¡Puto flex! Si me muevo un poco Me estoy mangando real Y yo no mire abajo ¡La muerte! Si estáis viendo este vídeo Es una buena señal O una de dos O está en YouTube O en las noticias O queda tú vivo y yo estoy seco Yo sé 100% Y si alguien muere soy yo Mira, te pone música épica y todo ¡Hostia! Ahora sí que se está moviendo ¡No, no, no, no! Ahora sí que se está moviendo ¡No, no, no! ¡Está temblando! ¡Somos lo único que está temblando! ¡Hostia, p***! Yo creo que si nos caemos ahora Ya no palmamos real ¿Cómo nos vamos a palmar? ¿Cómo nos vamos a palmar? Porque somos los únicos temblando Te ponen aquí anuncios De una bebida alcohólica china Como... No sé En plan, en este momento Es lo más lo que más te apetece ver Que me tengo un chupitazo ¡Vaixín! ¡Hola! Fala, lo estoy pasando más reales ¿Cuánto porcentaje hay de eso? Y aquí se saca esto ¿Cero? ¡Cero! ¡Cerísimo! Mientras voy de camino Ahora mismo no lo estaréis viendo Y obviamente yo estoy aquí Por propia voluntad Es decir, nadie me está obligando a estar aquí Y la verdad sí Me están obligando chavales a ayudarme ¿Qué tal? Yo bien Sí Él no tanto Él no tanto ¿Y tu copa? Yo la verdad No ha sido pa' tanto Yo no mires abajo ¡La muerte! Te ponen esto como versión final En plan Has superado el primer nivel Bro No me voy a hacer la caminata más tocha de todas Bro Si eso hago es Aquí un poco para hacer el pari No me voy a hacer más real La tocha no la puedo hacer Me ha dado mucho miedo eso Mucho miedo Tiba con los ojos cerrados así Todo el rato Por aquí, Borja Aquí Vamos Enhorabuena Has superado el primer nivel, chaval Muchas gracias Aquí tienes tu medallita Ahora ¿No te apetece la segunda? Un poquito ¿Ves? Esa adrenalina que produce el cuerpo Luego te da felicidad ¿Sabes? No, esa adrenalina no Es la droga natural Igual que cuando estábamos en el safari Quitábamos el techo Para sentir que nos podía comer un león No Porque estar ahí arriba Y ver eso hacia abajo Te hace sentir vivo ¿Sabes? Te hace sentirte que estás aquí ahora Me estás convenciendo Y valoras tu vida Te vienen pensamientos a la cabeza Tu madre Yo creía que iba a morir Le han enviado un audio a mi madre Mamá, cuando veas este vídeo me vas a matar La verdadera pregunta ¿En el teleférico has pensado en ella? Sí, sí, sí Obviamente He pensado en toda mi familia No, no, no hablo de tu familia Ah Real que estoy Sí, has pensado Sí, pero Sí, pero Por el pensamiento es así que se te vienen Yo las bonitas Yo creo que he pensado en ¿En qué no ha pedido? En el boniato un poco Que no me ha gustado tanto Y en Navidad Sí, ¿en qué voy a pedir a Santa Claus? Bueno, vamos a por el siguiente nivel De hecho, Borja, si hubieses venido aquí con la Lili Mira, podrías haber puesto un candado Uf, ese sí que bonito Está todo lleno de candados aquí Con estas bonitas vistas Eso sí es bonito, ¿eh? Sí, sí, yo le regalé uno con nuestra fecha Sí Pero jamás se puso En ningún lado NPC, NPC, NPC NPC, NPC, NPC A ver, aquí ya se empieza a ver Bastante altura de todas las montañas Pero Pero nada que ver A los vídeos de TikTok Que los vídeos de TikTok salen maderas No te apoyes, no te apoyes Que esto llevará muchos años Yo quiero encontrar las maderas, tío Las maderas que van por la piedra Aquí hay un camino Podría ir corriendo Vale, mira Todo el mundo viene de ese camino Pero nadie coge este Que acabamos de ver aquí Que pone justo Sky Ladder Yo creo que está cortado No, no No está cortado, jopa Hay que ir por ahí Hemos venido a encontrar El de los vídeos de TikTok Vamos No, no está bien Yo lo quiero ver al final Solo por verlo ya Hacerme ahí una historia Chicos Como que me he subido De valiente NPC, NPC Aquí no hay ni Perry Eso es buena señal, chicos Siempre que no hay gente Mira, mira cómo se empiezan a poner los escalones Madre mía Aquí ya se empieza a liar, ¿eh? Mira, subí, mira lo que haces Madre, por qué exagerado eres, hijo No, pero así, sí Esto es como muerte En plan, ha llegado a niveles difíciles La valla mucho más baja La escalera más empinada Y después está la muerte Una polla Hay que subir de lado, bro Estoy mareado y todo, tú Madre, cómo se suben estos escalones Lo real tener cuidado aquí, chavales, ¿eh? Porque esto es para gente experta, cabrón Yo hice un grado de montañismo Vosotros agarraos a la cadena Y no miréis para atrás Si yo con un 45 de pie puedo Vosotros también Si me caigo caen todos, tú No, yo no Vale, mirad estas escaleras, Borja Hay una cámara y todo detrás de ti Que enfoca justo a estas escaleras ¿Pero vas a ir por ahí en serio? Sí, va al mismo camino, yo creo Esto es para ir preparándote para lo que se viene, Borja Ya se empieza a poner chunga la cosa, ¿eh? ¿Cómo vais por ahí? Bien, no te caigas Vamos, Borja Madre, tú Está muy alto Si mira para allá, madre mía Dame la mano Sí, que no A ver si te voy a tirar para abajo, tú No te... Y sí, chicos Esta es la realidad de las miniaturas de YouTube Cuando quiera Chicos, es buena señal Cuanto más de película aparece el camino Más épico es Vamos, por aquí Mirad qué guapo, chicos Hay como un montón de templos Por muchos sitios Aquí, en las alturas Dios Pero no me agarres, Borja Cuidado, bro Que no te acerques tanto ahí, bro Pero si hay una valla, ¿está bien? Pero que valla, si son dos cuerdas Para, please, real, bro Para, tú No te acerquéis tanto ahí No hagáis tonterías, real Te agarro yo, Borja Para, para, para Antes de ir a comer Me he encontrado esta tienda Que me ha llamado la atención, la verdad Hello Hello Es que, chicos He visto esto desde fuera Yes, yes Este la verdad que me ha gustado mucho Sí, un poquito de compritas La ropa no es cara Esto creo que son como 12 euros También quiero buscar un abrigo Porque nos esperan sitios bastante, bastante fríos ¿Es para chicas? ¿Es para chicas? ¿Es para chicas? ¿Este o para esto? ¿O para esto? Ah, ¿por esto? Este es de chicas Este es de chicas Pero está muy guapo, ¿eh? Este abrigo, la verdad que Está bastante guapo Me gusta I like it Anda, mira Aquí también lo tienen Vamos a probarlo Bueno, con el hilito Yo creo que No me queda nada mal el abrigo La verdad Yo creo que está bastante guapo Beautiful 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 How much? How much? ¿Qué cojones me estoy intentando vender? Ah, no, no, no No worry, no worry Ah, for me Free Free Ah, vamos Que me lo regala Thank you Lucky day No sé si la está llenando De agua caliente o fría La verdad No It's hot Me está dando agua caliente Y no quiero agua caliente Y quiero agua fría Don't worry, don't worry Only the glass Ahora está templada It's ok, it's ok It's ok, ya, ya Me está pidiendo el WeChat Esto es el famoso WeChat, chavales Ah, Iron Half Iron Half WeChat Alipay, Alipay This one Bueno, chicos Pues estamos súper altos Ahora mismo Mirad esta locura Dios mío Hemos perdido a dos en el camino Borja y Claudia ya se han caído Es broma Se han quedado abajo En una especie de templo Que había por allí A descansar Estaban muy cansados Pero wow, como cansa, eh Por mi madre que no tengo fuerza Me caigo para atrás rodando Lo que nos han dicho Es que efectivamente En internet Tenían razón Esta es la caminata Más peligrosa del mundo Es la garganta De los mil escalones Y antes de llegar A la zona de las maderas Hay tres horas O cuatro horas Andando por literalmente Caminos así Que obviamente No son los escalones Son más seguros Pero Wow Flipas Y bueno, vamos a llegar Un pelín más arriba Vamos a intentar subir Hasta allí arriba del todo Ya aquí casi no hay gente Pero madre de Dios Aquí pone 6K más 600 Que ¡Sin mil 600 metros! No sé Puede que sean los metros O los escalones No tengo ni idea Pero ¡Uff! Como cansa En verdad Ojalá Ser Adri ahora mismo En realidad Lo que más me jode No es perderme Las actividades Que haga Ni la muralla china O Es que no sé A dónde han ido Eso no es lo que me jode Hostia, como pica Lo que realmente me molesta Es no ir a los restaurantes Guays que están yendo El primer placer de la vida Es comer Y luego el sexo, ¿vale? Para la gente, ¿no? Mejor dicho Os siento Sí, mamá Te quiero Pero claro Están yendo a hot pots Tochísimos de esto No sé qué Y como comprenderéis No voy a ir yo solo A un restaurante así En plan Qué gracia tiene, ¿no? Eso es Para estar con los chavales Estar en compañía Todo a tirar de lo... De lo típico Así que... Pues eso Ha merecido la pena, chicos Increíble Dónde estamos A la altura que estamos Creo que nunca he estado Tan alto en mi vida Quitando cuando estoy en un avión Mirad, fijaos Allí al fondo Veis entre las montañas Que se ve como azul Parece que fuese el mar O que fuese un vacío O que fuese, qué sé yo Pero allí abajo del todo Está la tierra En plan, está el suelo En plan, el nivel del suelo Imaginaos lo altos que estamos Para que no se vea Dios mío A ver La realidad de este sitio Ya estoy yo para explicaros Tal cual es Porque, claro A vosotros seguramente Os haya salido en TikTok Como me salió a mí Y no sabéis exactamente Cuál es la realidad Pues como he dicho Es básicamente Tú vienes aquí Tienes un sendero De más de cuatro horas De subir y subir Estas montañas Hasta que llegas A la zona de los tablones Nosotros no vamos a ir Una porque no nos da No nos da el cuerpo No nos da la vida Yo supongo que hay que ir preparado Para hacerte cuatro horas Más la travesía esa Y volver otras cuatro horas Además que está cayendo la luz Porque ahora en invierno Aquí en China Se hace de noche muy pronto Ni fuerza para aguantar la cámara Ahora sí que sí Me voy a poner las gafas Porque no había un carajo Porque me daba miedo Y de todo Es hora de que contemples Estas bonitas vistas Jopa Ave María Y impacta el quíntuple Tú piensas que yo veía Como en los años 60 Que locura Veías un poco Como la cámara de Adrido Vilus Sí como en realidad Virtua con los brazos así Mira Que loco Buah ¡Ejo! ¡No! ¡Odio la pinza con piña! ¡Ah! ¿Real Madrid o Barça? ¡Claudia! ¡Claudia ayúdame! ¡Borja! ¡Sapo! ¡Borja! ¿Eh? ¿Cuántos likes? Aquí abajo ¿Cuántos likes? ¿Eh? ¿Cuántos likes? ¡Likes en el vídeo! ¿No ha dicho la montaña? No yo chicos Hacerlo por ella Mirad como una es No me lo puedo creer Han cerrado el teleférico Porque como veis Se ha hecho de noche Y nos está pidiendo Cash en efectivo El cual no tenemos ninguna Básicamente Nos está diciendo Que le sobornemos Para abrirnos el teleférico Eso la verdad Que de perra Pero más de perro Va a ser dormir aquí Vale vamos a tirar De dar pena Please my friend My friend no Esto parece la escena Del Titanic tío My friend please Excuse me I am hungry Please No te acuerdas que lo entienden Open me Oh Ha funcionado Si No Era la misma que hacía Para que la profe me subiese Del 4,9 al 5 Y ha funcionado Bien Bien ¿Qué tal? Borjao Un teleférico de noche No soy 80 ¿Por qué? Porque yo ahora mismo me siento En el espacio Dios no se ve nada Nada de nada Parece que se para Parad No mováis bro Fuera coñas Opa bro Como te muevas Te lo juro Que me ha rayado muchísimo Joppa te veo bomba hoy Ahora eh Ahora Joppa no se caga Ahora Joppa no se caga eh Hostia Real labras no oigo eh Claro que estoy sordísimo Tengo el oído super ultra Me la perforan No escucho nada No apoya que no es para tanto Ahora Joppa bro Te lo juro Pues no Para 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 Tío me cago en tu Para 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 Chicos me siento ahora mismo En un capítulo de Bob Esponja En el que Iba como una especie de ciudad Extraña Y se quedaba esta tarde Y de repente Se quedaba el solo en la ciudad Y no pasaron más autobuses Nos está pasando Exactamente lo mismo O sea Está todo cerrado No hay nadie Y no vienen ni taxis Ni autobuses Y justo me recuerdo Montar el capítulo de Bob Esponja Porque estaba aquí esperando Y de repente Allí He visto que hay Una máquina expendedora Como en el capítulo de Bob Esponja Que iba como a la máquina expendedora A por una chocolatina Y justo pasaba el bus Y lo perdía Pero en este caso Creo que no va a pasar Ningún autobús Mirad Está todo cerrado El centro comercial ese El KFC de ahí Y todo Y por aquí En medio de la oscuridad Y de la nada Una máquina expendedora Me pediría algo Mierda Solo me queda dinero de Tailandia Pues no podré pedir nada Bro Literal es el capítulo de Bob Esponja Apareció el autobús Yo creo que cuando lo toque Va a desaparecer Bueno chicos Pues ya estamos por aquí De vuelta por el centro de la ciudad Con el bueno de Adri Que ya ha terminado de editar ¿Qué tal el día? Curioso Curioso ¿no? Te has comprado un abrigo nuevo A ver Pon facha Uff Buen flow ¿Cómo se nota? Vete con la mejor marca de España Eso es Dreamwell.es Abajo en la descripción ¿Cómo se nota que mañana vamos? Es que no sé si espoilearos mucho o no Pero llevo mucho tiempo Queriendo al lugar donde vamos mañana Y Quedaos ¿No sabes dónde vamos mañana? Bro no sé ni dónde estoy Voy a saber dónde voy mañana Tú simplemente fluye No Yo soy igual Tim y ya ¿Dónde vamos mañana? Créeme que este abrigo lo vas a necesitar tú y todos Yo tengo que comprarme uno No sé si ahora o mañana Pero bueno Adri resulta que ha estado editando Lo que grabamos anoche Que ha visto que salimos por aquí A cenar a un sitio super top Que había un montón de gente Fiesta y todo Y Adri ha dicho ¿Qué? Sacarme de aquí Imaginaos yo viendo las tomas de la carne Real se me caía la baba y no es coña Porque encima no había comido Claro entonces Hemos llegado de la montaña Y Adri directamente Vámonos por favor a comer Vámonos Después de eso karaoke Hombre hay un poco de fiesta bro En China 100% Adri estamos a día de la semana No es fin de semana No se sale de fiesta No cuando estás de vuelta al mundo No hay día que valga Solo importa el número Y este es el día 20 Creo 21 Eso 21 Pues eso Día 21 Fiesta Adri haciendo de las suyas Verás el Adri como Palma Ojo Ojo Es muy típico chicos Aquí en China Que en casi todos los restaurantes Que hay como fuentecillas Tengan peces Mirad aquí Que bueno sale humo y de todo Y están los típicos peces Así chinos Japoneses Que no se como se llaman Como se llaman estos peces Adri Creo que eran cois O algo así No son los peces de agua fría De toda la vida No 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 son los peces de tu acuario Adri Creo que se llaman cois Como el equipo de Ibai Madre 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 Ah que lo utilizan para Para repartir la comida A los camareros bro Que coño Bueno pues seguimos con los típicos sitios Para cenar El otro día estuvimos en un hot pot En el que cocinábamos carne cocida Ayer en una especie de barbacoa En medio de la mesa Y ahora estamos en otro Que es como parecido al primero Que era como con carne cocida y demás Pero también es como que te vas haciendo una sopa Y aquí nada más Llegas al restaurante Lo primero que tienes que hacer Es hacerte tu propia salsa Como bueno Mil cosas que hay aquí Esto es salsa teriyaki Sésamo Y bueno en fin Diversidad de cosas Eso es aceite y vinagre Yo la verdad Voy a coger un poco de verde Pues porque Uy Mi favorito Mi favorito Yes Esto estaba increíble bro Vale pues nos traen aquí Aquí tenemos la mega cazuela Y nos traen huevos Y patatas Bien formado Y hay que meterlo aquí ¿no? Hay que dejarlas un ratito Un rato Hay que cocinar Esta es de tomate Y esta es de setas Yo soy bastante fan de los De los humos Yo soy bastante fan de la carne Pero bueno habrá que comer patata hoy Son como las patatas de bolsa Pero sin ser de bolsa El problema principal que encuentro yo aquí chicos Es que vale Coges un huevillo de estos Lo metes Y spoiler Jamás lo vuelves a ver O sea Yo por lo menos con los palillos No soy capaz de volver a encontrarlo en la vida Eh Ha salido Estaba por ahí Vale probemos la patata esta Cocida aquí mismo delante de nosotros Yo la verdad que no confío mucho Pero Claudia dice que es de su favorito Así que Bueno No está mal Yo que soy muy fan de la carne I love you my friend I love you Parece que me ha escuchado Esto es lo que tuviste Madre I love you I love you Thank you Esperate que hemos pedido fideos Y se está liando aquí Son las gomas elásticas de entrenar en el gimnasio Epa Fideua Boom Ey That's my boy Ya ya Mi colega Más borracho que una cuba Aquí está Se ha quedado la silla Y le hemos rescatado Sabía que hay en la silla Nuestro colega Bueno chicos Pues al igual que ayer Secos y destrozados Vaya día más largos De verdad Vaya palizas Nos estamos metiendo Y subiendo escalones De aquí para allá Pero bueno Lo importante es que os están encantando los vídeos Y eso a mi ya sabéis que me llena Puedo estar sin dormir un día Durmiendo dos horas de media Subiendo dos mil escalones Tirándome de donde sea Pero que si a vosotros os gustan los vídeos Yo estoy contento Por cierto Me está grabando Borja ¿Qué tal lo está haciendo? Más o menos bro Tienes creciendo zooms así En plan En plan Si digo una palabra A lo videoclip A lo videoclip Bueno El caso chicos Como siempre Muchísimas gracias por estar ahí Un día más Ya sabéis que un like y una suscripción Se agradece un montón De verdad Si no le has dado like Y si no estás suscrito No sé a qué esperas tío Uy Ese zoom estaba bien Pero le has cortado un poco el pelo Ya Me he dado cuenta Ya mal Bueno chicos Ya sabéis Dreamworld.es Abajo en la descripción Yo no lo tengo puesto Porque me voy a dormir O para la gente Para la gente Mañana vamos a una ciudad Que vais a flipar en colores Tengo muchísimas ganas de ir ahí Así que estad muy atentos Yo me despido Nos vemos mañana Portaos bien Bye El primer placer de la vida es comer Y luego el sexo Vale